¿Qué es la bicicleta? Durante el periodo estival aumenta el número de personas que como ocio o medio de transporte utilizan la bicicleta. Desde policía local queremos recordar que la bicicleta se considera vehículo y por lo tanto se deben respetar las normas que se recogen en el Reglamento General de Circulación. Circula por las zonas destinadas para ello como son los carriles bici, ya que está prohibido hacerlo por las aceras. En el caso de que no haya un lugar específico para ello lo haremos por el margen derecho de la calzada. No se puede utilizar el teléfono móvil ni llevar auriculares. Tampoco superar una tasa de alcohol superior a 0,25 miligramos por litro en aire expirado o 0,50 gramos por litro en sangre. Si vas a cruzar un paso de peatones transversalmente deberás bajarte de la bicicleta y hacerlo como uno de ellos. Únicamente podrás llevar pasajeros si eres mayor de edad. Este tiene menos de 7 años y llevas un asiento homologado. Debes señalizar correctamente las maniobras y con antelación suficiente para advertir al resto de conductores y evitar percances. El uso del casco es obligatorio para menores de 16 años en cualquier circunstancia y para todos en vías interurbanas. Haz uso del alumbrado siempre que sea necesario llevando una luz blanca en la parte delantera y una luz roja en la parte trasera. Así como elementos reflectantes catadióptricos rojos y blancos y chalecos que te harán visible al resto de usuarios al menos a 150 metros. Si llevas remolque, su peso debe ser inferior a la mitad de lo que pese tu bicicleta. Circularás de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. Y muy importante, no está permitido transportar personas en el remolque. Si conduces un vehículo a motor y te dispones a rebasar una bicicleta deberás dejar una distancia mínima de un metro y medio en el adelantamiento. Recuerda que en una bicicleta va una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!